Estamos en Gómala, en la panadería Gascón. Yo soy Rubén Gascón, el panadero. Nos vamos a disponer a hacer el típico pan de Soria, el artesanal. Acabamos de echar un kilo o doscientos de sal para unas doscientas cuarenta barras que vamos a hacer. Luego echamos también un saco de harina. Como todo el mundo sabe, lo típico para el pan, un pan sin harina es imposible. Luego unos veinticinco litros de agua en cada cubo y un pelín de agua caliente porque tiene que llevar su temperatura al pan. Y ahora en inverno hay que echarle agua caliente. Como en verano tenemos un esfriador y se le echa agua fría para que siempre tenga la misma temperatura. Ahora ya llevamos el sesenta y cinco más o menos de amasado y echamos la levadura. Más o menos unos doce minutos llevamos ahora mismo. Doce, trece minutos. Esto es la levadura, que esto es lo que hace que fermente el pan. Cuanto más levadura antes no es fermenta, pero todo sin pasarse porque pasándote no consigues que cocerlo antes. Lo único que puedes conseguir es que se te pudra la masa. Después de unos dieciséis, diecisiete minutos de amasado la tenemos ya lista para sacarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!